Bueno, muy bien, ahora sí continuamos. Le agradecemos obviamente al Padre Juan Domingo Pizone por estar con nosotros, como lo hace cada jueves. Hoy estamos con el Turco Elía y con Micaela, que nos van a hablar de algunas novedades que se vienen para lo que es, específicamente lo van a realizar, me imagino, al taller, es un taller, ya lo adelanté, en el local mismo de la Unión Cívica Ares. Así que bueno, Turco, contanos un poquito quién te acompaña hoy. Sí, hoy nos acompaña Micaela Otegi, que va a ser la instructora de estos talleres, como venimos haciendo, venimos trabajando y haciendo algún aporte a la comunidad, y a raíz de una iniciativa, una hermosa iniciativa que ha tenido Micaela, vamos a realizar nuestro local, de manera, importante aclararlo, de manera gratuita y libre, orientado hacia niños y adultos, talleres de arte-terapia. Ok. Estos talleres, como dije, van a estar dictados y coordinados por Micaela, y bueno, ella ahora les va a contar de qué se trata este tipo de talleres, y esperamos que se anoten todos aquellos que quieran participar. Y que concurran. Bien, bien. Bueno, Micaela, primero gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Bueno, contanos un poquito de vos, digo, cómo nace esto en vos, me imagino que vos, digo, te capacitaste o hiciste algún tipo de estudio para esto, ¿no es cierto? Yo soy acompañante terapéutica, todo viene de ahí, son ramas de la psicología, soy asistente gerontológico, operadora en adicciones, y bueno, por último estudié en estructurado en arte-terapia. Ok, contanos un poquito de esto, del taller de arte-terapia. Los talleres, está basado en una terapia, es una terapia psicoterapéutica, terapia expresiva, psicoexpresiva, donde se trabaja el autoconocimiento, la autoestima, el gestionar emociones. Ah, qué importante. El poder trabajar en lo que vivimos cotidianamente y no logramos gestionar en niños y también en adultos que se van a dictar estos talleres. Ok, Mica, contanos, ¿por qué es importante que la gente se acerque o se anote o haga este tipo de talleres? ¿Para qué público está destinado? Está destinado para niños y adultos sin límite de edad. Ok. En niños, bueno, esto fortalece la autoestima de los chicos, promueve el autoconocimiento, el gestionar sus emociones, cuando a veces no tienen esa palabra ellos, o ese conocimiento. Lo mismo en los adultos. Ok, pero por ejemplo, hay que, digamos, este taller está destinado para cualquier público, como viene de ser vos. Y digo, yo por ejemplo, mamá, veo a mi hijo que es introvertido y esto lo va a ayudar a ser más introvertido, a poder... Claro, los ayuda a gestionar y a fomentar las habilidades sociales también, en cómo manejarse ellos diariamente con lo que le pasa, no solo dentro del colegio, sino afuera. Bien. Los va a ayudar mucho. Es una linda... es un lindo taller para aprovechar. Bien. ¿Y cómo se aborda? Digo, ¿se hace a través del juego, a través de qué? Se hace a través del arte. Hacemos juegos, pintura, ejercicios. Ok. Hacemos lo mismo, está aplicado tanto para niños como para adultos, de la misma forma, con distintas lógicos temáticas. Sí, sí, claro. Es el mismo abordaje. Ok, bueno. ¿Cuándo se va a dictar este taller y dónde, contando? El taller ya bancó. Bien. Se va a dictar en el local de Ceseari, en Saavedra al 300, Saavedra de Balcarce. Bueno, los talleres, como dijo el turco, son totalmente gratuitos. Perfecto. Y bueno, está destinado al público en general. Bueno, ¿cómo tienen que acercarse directamente al local, turco? No, hay un número de contacto por WhatsApp, por WhatsApp o telefónicamente, que ahí está en pantalla, que muy generosamente ya lo han puesto. Bien. Así que se comunican con Micaela ese número. Perfecto. Y ahí coordinan, si es para niños o es para adultos, los días que ya lo pueden. Los días y horarios que se va a dictar. Porque aparte hay como un cupo para cada taller, entonces se van como cerrando distintos talleres. Ok, ok, perfecto. Se van armando grupos, digamos. Ya hay chicos que ya se inició los talleres, pero no importa, se van haciendo nuevos grupos. Exacto, exacto. Bueno, qué interesante, ¿no? Digo, tener en cuenta. Sí, es una herramienta importante que es para aprovechar. Exacto. Decías que también es una rama de la psicología, ¿no? Sí, son ramas de la psicología, sí. Sí, está bueno para aprovechar porque a veces uno no tiene el tiempo a lo mejor o el dinero necesario para pagar a un psicólogo. Esto ayuda mucho en lo que se vive y a veces no se puede gestionar o no le encontramos salida a varias problemáticas que existen en lo cotidiano, en nuestras vidas. Así que, bueno, los invito a que se acerquen al local, que se comuniquen. Ok, ok. Bueno, muy interesante. Entonces, talleres de arte-terapia. O sea, van a hacer terapia a través del arte. Sí, van a poder comunicarse, explorar, expresarse. Es interesante, me gusta sobre todo para los niños, ¿no? Digo, está bien, a uno le parece que los adultos también no lo necesitan, que sí, en algunos casos sí. Pero bueno, para los niños me parece súper interesante, que además tiene un lado artístico en el que no solamente se van a poder expresar, sino que además van a aprender. Sí, totalmente. Así que me gusta la iniciativa. O sea, recuerden entonces el numerito de teléfono al que se pueden comunicar a través de WhatsApp, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bien, al 2474, me sacaron la... Ahora sí, 52-35-59, se comunican con Mika y, bueno, y ahí coordinan día y horario para este taller de arte-terapia que, como bien dijo el turco, tengan en cuenta además que es totalmente gratis. O sea, que es realmente un servicio a la comunidad. Es un servicio a la comunidad. Bien, ¿qué se está haciendo? En el local siempre se genera, ¿no? O tratan siempre de tener algún tipo de taller o de actividad. Siempre tratamos de dar una actividad social, de estar al lado de la comunidad y, bueno, como siempre, recogemos las inquietudes de la gente que nos transmiten. Bien. Ellos saben que estamos permanentemente en gestión. Bien. Hoy no tenemos representación en el Consejo Deliberante, pero saben que tenemos conocimiento sobre el tema. Mucha gente se acerca, nos trae problemáticas y, bueno, de alguna manera tratamos de avanzar en ese sentido. Bien. Pero siempre, siempre presente. Ok, bueno, me gusta, me gusta. No se pierdan entonces la oportunidad. Además, reitero, totalmente gratis, allí en el local del Ceseari. En el Parque Diagonal. Taller de Arte de Terapia. En el Parque Diagonal. Imposible confundirse. Imposible confundirse. Los esperamos. Sí, así que, bueno, recuerden entonces, mandan su mensajito, los interesados, interesadas, tanto adultos como niños, para este taller de Arte de Terapia al 2474-523559 y hablan con Mika. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño videíto porque tenemos una nota que va a ser el señor Tato Mendoza, que ha estado con nosotros durante todos estos días, a quien obviamente le agradecemos muchísimo, le agradezco muchísimo que haya estado todo este tiempo reemplazando. Y lo vamos a dejar un ratito más porque vieron que a él les cuesta un poquito despegarse. Es un poquito toxi, le cuesta un poquito despegarse. Así que no, hoy tiene una notita más, que ya estaba pactada. Así que el minuto nada más, volvemos con el señor Tato Mendoza y su invitado.